hola yo soy clea y el día de hoy les traigo otro anime de la temporada pasada que es de invierno 2022 esta es sonobiskeldolkoiwa sonobiskeldolkoi sonobiskeldolkoi sonobiskeldolwakoi osuru ahora si lo dije bien o también conocida en inglés como my dress of darling o en españa en licenciado por panini se llama sexy cosplay 2 no sé por qué poner ese nombre bueno pero el nombre en japonés traducido al español por moi por mi es enamorarse de aquella muñeca disfrazada es horrible tratarles todos los títulos posibles pero así es como se llama este es un manga creado por chinichi fukuda quien es una autora de manga veterana que ya tiene cierta trayectoria ya ha tenido más de un manga serializado no encontré mucha información de ella más allá de que es mujer no encontré datos biográficos solamente tiene su twitter y ya pero no comparte más allá de su trabajo es una persona sumamente hermética pero si se ve que tiene bastante tiempo en la industria y también otra cosa que encontré es de que en sus mangas anteriores tiene una preferencia especial en tener protagonistas gals o sea las chicas que están muy a la moda son muy citadinas y uñas largas se pintan el cabello etcétera entonces sí como que tiene esa preferencia de hacer personajes femeninas de ese tipo el manga se estrenó en enero del 2018 en la revista John Ganga de Square Enix actualmente lleva más de 70 capítulos el anime lo sacó Cloverworks en enero del 2022 es un manga que tiene bastante éxito y la verdad el anime está muy bien adaptado abarca del capítulo 1 al 38 del manga entonces hay otros 40 capítulos que no han adaptado el manga por lo tanto les recomiendo ampliamente que lo lean lo vale demasiado y súper importante el anime está tanto subtitulado al español como doblado por Crunchyroll así que apoyemos el anime legal chicos y el doblaje es súper bueno así que es ampliamente recomendable antes de empezar les voy a decir que no solamente voy a hacer la reseña sino les voy a dar como mi experiencia de cómo la voy a adaptada como yo como cosplayer que llevo 17 años haciendo cosplay empecé a los 17 años ahorita tengo 34 así que desde el 2005 ando en esto entonces voy a agregar eso pero primero les voy a hablar acerca de la historia primero que nada esta historia se trata de Wakanagoyo que él es el protagonista es un chico de preparatoria súper introvertido que solamente tiene una cosa en la mira ser un gran diseñador de muñecas que se llaman Hinamatsuri ese trabajo viene desde su familia su abuelo lo ha sido y varios de sus antepasados y él siente una gran pasión desde niño quedó completamente enamorada de estas muñecas Hinam su gran sueño es ser un gran diseñador de muñecas entonces él tiene ciertas habilidades no solamente para pintar o maquillar sino que también para crear trajes entonces al ser un chico introvertido tiene un trauma acerca de compartir mucho sus hobbies en esa clase donde él siempre ha estado solo donde nunca ha tenido amigos en sí de repente observando ve mucho a una chica que es demasiado extrovertida que se viste como quiere que es muy escandalosa que habla como quiere ella se llama Marin Kitagawa esta chica es este otaku súper otaku no siente vergüenza por sus hobbies tiene muchos amigos la gente la rodea y un día en clases como Goyo no tenía máquina de coser en su casa porque se la había descompuesto decide usar la de la escuela y Marin lo encuentra haciendo un traje entonces él como que con ese trauma de no compartir su hobby con miedo a que la gente lo juzgue se asusta y ella emocionada en lugar de juzgarlo o hacerlo sentir mal le da una reacción completamente distinta ella se impresiona mucho ve que tiene esas habilidades en costura y le pide un gran favor cumplirle un sueño hacer cosplay y es que ella su sueño o al menos en ese momento es hacer el cosplay de Shizuku Tan un personaje de un juego erogue que se llama Slimey Club 2 este videojuego que es erótico ella pues intentó hacer un traje le enseña lo que hace y pues Goyo todo así de que que te pasa está horrible le falta esto le falta lo otro entonces en ese momento ellos dos empiezan a hacer una relación una relación de compañerismo en lo que él empieza a aceptarse en sus gustos en compartir quién eres no es malo y ella en cumplir su sueño de ser una cosplayer porque al ser otaku siente gran admiración por muchos personajes y ese amor que siente por esos personajes quiere transmitirlo a través de este hobby y arte que es hacer cosplay Marin es más que extrovertida y el otro súper introvertido entonces ambos se complementan a la perfección por lo tanto la historia se vuelve conmovedora y muy divertida lo interesante de esta obra más que nada o el atractivo principal es el romance y la comedia pero yo encontré algo que a mí me impresionó bastante la verdad la fórmula de los episodios es muy... como si fuera un sentai por así decirlo en lugar de que pelea encontró un monstruo por día hay un conjunto como que de dos tres episodios donde Marin le dice oye quiero este cosplay y Goyo tiene que investigar como hacer ese cosplay lo más fiel posible encontrar los materiales ver casi siempre como que un cosplay completamente distinto al otro entonces para encontrar el efecto en el personaje o un color específico tienen que pasar ciertas cosas de hecho la escuela la dejaron un tanto de lado les comento como nada más son los primeros capítulos se van sobre eso un cosplay lo logran el que sigue otro cosplay lo logran y el que sigue yo ya leí el manga voy al día de hecho es la parte más aburrida inclusive del mismo manga está padre que te reflejen eso de como nosotros los cosplayers al menos los que hacíamos el cosplay no lo mandábamos a pedir en un inicio porque yo ahorita la verdad si hago cosplay ya lo pido ya he hecho pero cuando yo empecé en el tema del cosplay me pasaba eso no encontraba el color tenía que buscar pintar tela antes había tantas variedades de pelucas de colores entonces también tenías que buscar inclusive pintar una peluca y siempre era como que meta superada y el que sigue y el que sigue y el que sigue el anime y el manga engancha bastante con el fanservice eso es algo que mucha gente lo ha aceptado o sea yo veo eso no me quedó por el fanservice yo lo veo por el fanservice y el fanservice e inclusive les puedo decir que el anime tiene más fanservice que el manga yo cuando estaba leyendo el manga decía si va a ser así el manga todo el tiempo que hueva porque siempre va a haber como que metas nuevas pero no te están desarrollando por ejemplo el contexto de la escuela o no te están desarrollando el contexto de las muñecas jina o el desarrollo social de los personajes más allá del enamoramiento de los personajes pero no es así por eso es que esto es spoiler después del anime te empiezan a sacar como es que marín y goyo usan sus habilidades en el cosplay en la escuela ya empiezan a sacarte que es lo que sucede con los personajes y eso es algo como que a mí me impactó bastante porque es como que si pasa o sea nosotros como cosplayers sobre todo las que hicimos cosplay desde cero nos tocaba muchas veces que nuestras habilidades obtenidas en el cosplay la aprovechábamos para la escuela para el trabajo o para la familia para eventos, festivales, etc. y eso está genial también por ejemplo marines otaku también te reflejan como es que la cultura de la kibake se ve en una chica tan extrovertida como ella festejando cumpleaños de personajes de anime culpable yo lo hice y también viendo como es que su trabajo y su vida personal se adapta al hobby no el hobby se adapta a su vida personal también en los últimos capítulos que he leído hay otra cosa que me impresionó bastante que es como es que desarrolla el tema de las amistades externas a tu grupo familiar o a tu grupo estudiantil como es que los cosplayers o las personas que vamos a convenciones no solamente nos quedamos con los amigos que hacemos en la escuela sino que también los amigos que hacemos en las convenciones terminan siendo parte importante de nuestros círculos sociales y como es que conocemos personas de todas las edades marín de repente tiene grupos de amigos cosplayers había una chica de secundaria como de 12, 13 años o inclusive con personas de 20 y tantos años que inclusive ya terminaron la universidad y son profesionistas que están en el mundo del cosplay bueno, todo eso que les estoy platicando del manga, aunque es spoiler es super importante dentro de la trama ya que el manga no solamente se reduce al fanservice y en hacer un cosplay y el que sigue y el que sigue si no te describen esa vida que te da el cosplay se los juro, yo en esos 17 años vi super reflejada mi vida como cosplayer en todo este tiempo todas las experiencias que he vivido y todo lo que me ha nutrido lo vi en ese manga se los juro que para mí se queda muy de lado todo el fanservice y eso sé que es importante pero disfruté brutalmente lo que viene entonces la verdad estoy muy emocionada si es que llegas a ver una segunda temporada les recomiendo ampliamente que le abren el manga no se queden solamente con los que sacó el anime así que es super, ultra, hiper, mega recomendable por otro lado también, bueno, agregando como otaku de la vieja escuela había mucha gente que ha escuchado que dice es la primera vez que un anime y un manga reflejan la vida del cosplayer no, o sea ya ha habido por ejemplo en Genshiken que es un anime que les he hablado muchas veces aquí ya había una pareja de una cosplayer y un cosmaker que es Kanako Ono que era una cosplayer del club de Genshiken si alguna vez quieren ver ese anime viejito lo recomiendo ampliamente veanlo desde la primera temporada no se queden con la segunda temporada y ella se enamora del chico que le hace los cosplays que se llama Soichiro Tanaka este chico es cosmaker de hecho le hace la ropa super bonita aparte es camepo es super apasionado en su trabajo y al terminar el anime terminan como pareja y eso es como que yo lo veo como una gran referencia bueno no una gran referencia es como que la primera pareja de ese tipo también ya hubo un anime que hablaba exclusivamente de cosplay que se llamaba Cosplay Complex pero era más comedia es muy dos milera noventera con ese humor super satírico que no te refleja en si la experiencia del cosplayer sino como que la experiencia en las convenciones y las amistades que haces ahí pero en muy nivel satirizado por lo tanto ese no lo recomiendo tanto porque también son obas entonces que es lo que puedo decir al menos Toma Vizquedol así le digo yo porque me da huevo decir todos los nombres lo considero un anime de primera que refleja excelentemente la vida social de cosplayer lo difícil que es ser un cosplayer y lo hermoso que es este hobby entonces si si es un anime que adapta perfectamente el sentir de este mundo el cosplay bueno esta verdad me emocioné mucho hasta me dieron ganas de llorar pero bueno si ustedes son cosplayers o les gustaría ser cosplayers me encantaría que compartieran su sentir al ver este anime si han leído el manga también me gustaría que compartieran su sentir en el anime y en el manga y si no han leído el manga o no han visto el anime también me gustaría que compartieran qué es lo que piensan acerca del mundo del cosplay me encanta leer sus comentarios así que por favor los invito a participar los esperamos en los siguientes videos recuerden que contamos con los martes de Gata Gorda en Twitch donde escribo los guiones en vivo de hecho pueden ver la grabación si es que todavía está disponible en estas fechas de la vez que escribí este guión porque de hecho hasta me desenvolví más y hablé acerca de mis experiencias como cosplayer si los invito a que nos visiten y pues es todo para el día de hoy yo soy Clea no se olviden de darnos like, compartir, suscribirse y seguirnos en todas nuestras redes sociales bye, chao y a quienes están por ahí les invito a que se suscriban al canal de Gata Gorda en YouTube muchos saludos a todos y ahí les encargo un saludo